Que onda compa amigos les habla Tico de Ticology y hoy les voy a compartir el juego del día Todos los días les voy a estar subiendo un video compartiéndoles un juego totalmente gratis Y bueno como el que están viendo a continuación esto lo voy a hacer durante unos 15 días Y si les gusta pues bueno lo voy a seguir haciendo diario pero si no pues voy a ver que otra cosa les puedo hacer Pero bueno vamos a comenzar hoy le tocó a Geometry Colors como les digo este juego es totalmente gratis Y está bastante buenísimo a mi me encantó porque trata como de récords Pero nosotros tenemos que ir tocando ya sea unos hexágonos azul, rojo con un círculo o una X dentro Pero esto no es todo ustedes pueden decir ahorita Tico pero que tiene interesante este juego Si simplemente tienes que tocarlo como un estilo Guitar Hero cuando está cuando toque y demás Pero bueno no es que lo interesante de este juego es que también después se hacen unas combinaciones muy buenas Por ejemplo se te hacen los hexágonos de color morado y cuando y tú tienes que presionar el azul y el rojo Para que se haga la combinación morada te sale con un círculo y azul entonces ocupas de presionar el hexágono azul y luego el círculo Entonces por ahí tienes que hacer combinaciones que la verdad están bastante buenas a mi me encantó me gustó muchísimo este juego Y pues bueno por eso se los compartí el día de hoy espero que les guste mucho este video y mañana no se pierdan el otro juego Y así sucesivamente cada día vamos a tener unos juegos por favor ayudenme quiero ver su respuesta Quiero ver que les agrada muchísimo esta idea de estarles compartiendo un juego todos los días totalmente gratis Y también cuando no sea un juego pues seguramente será una aplicación o algo pero siempre al día van a tener un juego o una app totalmente gratis Y que sea también bastante buena Y pues bueno compañeros esto es todo pues les guste muchísimo este juego espero que le den like a este video que se suscriban al canal para que no se pierdan todos los juegos y aplicaciones nuevas aparte de las noticias Y ya saben el contenido que hay en el canal jailbreak y demás Pero bueno yo me voy soy Tico de Tico Doji y les mando un saludote un abrazo y nos vemos en el próximo video Chau